¿Qué pasa si no nos damos cuenta que en el coche tenemos una pérdida de aceite y empieza a caer, a caer, a caer y nos mancha todo el sistema del coche? Muchas veces aparcamos en los sitios, cogemos, le damos para atrás, nos vamos y ni siquiera miramos debajo. O tenemos cubre cartas muy grandes y acumula mucha cantidad de aceite. ¿Y qué pasa si se acumula el aceite? Ya no solamente porque baja el nivel, porque la mayoría de veces podemos darnos cuenta con algún chivato del cuadro. Pero el problema es cuando cae como en este coche. Como lo tenemos todo manchado y nos cae en sitio, como por ejemplo, esta goma, que es de un taco de motor, de un soporte. Y estas gomas, al igual que cualquier goma del coche, como todos estos tubos que tenemos aquí, lo veis aquí arriba, de refrigerante, manchado de aceite. Todas esas gomas, esos tubos que se ven manchados de aceite son corrosivos. Al final se reblandecen, como pasa con esta goma, que se queda así blandito, empiezan por estas gomas. Y lo que un Cineblot o un tubo de refrigerante debiese de durar 20 años, pues a lo mejor dura un año desde que empieza a mancharse de aceite. Porque estas cosas no están preparadas para estar bañadas en aceite. Entonces es muy importante que cuando hagáis un mantenimiento, cuando podáis, siempre vayáis echando un vistacito para que estas cosas las cojamos a tiempo y se quede solo en la pérdida de aceite. Y no en una reparación por las causas de esa pérdida de aceite.